¿Cómo se creó el meme de John Cena con audífonos? Hace unos días este meme se ha vuelto muy viral En donde vemos a John Cena en pantalla verde Como soy yo, últimamente lo han usado para expresar felicidad En alguna situación ¡Épico! ¿Pero cómo se creó este meme? El meme habría salido del programa de Tonight Show Jimmy Fallon Es un programa estadounidense que invitan a famosos En este caso sería en el programa del 2017 El 22 de marzo de ese año invitaron a John Cena En ese tiempo estaba de moda el Whisper Challenge Un reto que consiste en ponerte cascos Audífonos Con música a todo volumen Mientras que la otra persona tenía que decirte algo Y tú tenías que adivinar Pero a veces no entendías ni mía Una tendencia que se hizo muy viral En donde así se originaría el meme ¡Que hayan sacado el meme! Y a principios de abril se habría creado una plantilla Que ya tiene 1.5 millones Y le ponen distintas músicas alegres ¡Épico! Naciendo así este meme ¡Gracias! ¡Gracias!